Vamos ahí con el nuevo episodio de DBC Tenko, la cosa empieza a estar bastante tensa, parte medio final de la temporada y en el último episodio intenté marcar gol y muchos me habéis pedido que lo siga intentando, no creo que lo intenten todos los partidos pero quizá algunos si me animo un poco lo voy a hacer, vale, ya voy avisando. Pero antes de meterme ahí en Faena, recuerdo que en la descripción tendrás una web de camisetas baratas en donde te podrás comprar camisetas como esta, por ejemplo, que tengo de la Juventus con Blachovic en la espalda evidentemente la puedes personalizar y ponerte el nombre y el número que tú quieras, muchos me diréis ¿Por qué tiene Blachovic 7? Porque me la compré antes de que se cambiase el número. También, por ejemplo, esta de la selección de Uruguay, que es muy top los detallitos de la camiseta y tal y además ahora hay una promoción en la que si te gastas X dinero, pues te regalan camisetas de regalo tendrás todo explicado en la descripción. Cuando vayas a pagar, depende de lo que te hayas gastado pones en observaciones qué camiseta quieres de regalo o cuántas son, depende de eso, de lo que te hayas gastado y listo. A ver, vengo de dos derrotas consecutivas, pero voy líder, todavía le saco 5 puntos al Inter y las últimas dos derrotas fueron contra el Inter y la Roma. La verdad es que intenté marcar goles contra dos equipos de la zona alta, pero bueno, también son dos equipos con los que yo juego los partidos que ahora ya dije que iba a jugar algunos partidos enteros y tal. Y estoy aquí entrenando porque me he dado cuenta de que he salido de la once inicial, pero vuelvo, recupero mi posición de la que nunca tendría que salir. A ver, en actividades me marca aquí algo. Derrotan el derbi, Navidad, venga, vamos a hacer aquí Navidad, subasta, comprar regalos de Navidad, fiesta benéfica de Navidad, fiesta benéfica de Navidad. Creo que nunca he hecho eso. Y voy a pedir... Ah, no, no puedo pedir un aumento de sueldo. No voy a comprar, tengo 4 millones de euros. No sé cómo mola ser tan rico y tener tanto dinero y podérmelo gastar en lo que yo quiera, pero es que ya llega un punto en el que ni me apetece. Lo que quiero es jugar y ganar partidos. A ver, vamos a por el siguiente rival, que creo que es el Bologna, efectivamente Bologna. ¡Oh, camiseta rosa, me gusta! Nunca he entendido esto de momentos destacados, de que saquen y de repente se corte la jugada. Pues ponme directamente aquí, ¿no?, donde estamos ahora. Ahí va Denise, con la flechita para arriba. Atento, DBC Tenko. ¡Unu! ¡Unu! Bien, Gerai. Minuto 86, 0-3. A ver si tengo alguna, ¿no?, para hacer algo, por favor. Chuta, anda, Denise. Chuta, chuta, sin miedo. ¡Buah! Es que era imparable, es que era imparable. Si me llega a mover un poco para la derecha, no me voy a autoculpar de una cosa que era prácticamente imparable. Mano a mano, solo yo contra él. Imposible. Se acaba 1-4 y encima me van a dar mala nota porque recibió un gol. ¡Qué rabia me da eso! Mi punto débil, sin duda, son los manos a mano. Bueno, más 5, ¿eh? Aún así. Bien, ¿no? La Juventus puede confiar en Chiesa y tocar el partido contra la Sampdoria. Contra la Juventus, ¿eh? Vamos a jugar. Contra mí mismo. 11 inicial. ¿A que vuelvas a ir de la 11 inicial? Alegri, por favor, confía en mí, hombre. No me he equivocado y le he dado a jugar momentos destacados llevando todo el equipo. Bueno, no pasa nada. Por un partido... ¿Sabes qué es lo malo? Que no voy a llevar yo al portero y la gracia es llevar al portero. O sea, voy a tener que atacar yo con los jugadores. Bueno, no pasa nada. Me he equivocado. Creo que es la primera vez que me equivoco en toda la serie. ¡Ay! Pero no me cortes, que se la quería pasar al portero. ¡Uy! Madre mía. Marmuch. Se va, se va, se va, se va. ¡Vamos de Bc Tenko, por favor! ¡Grande de Bc Tenko! Lo he sacado yo. Eso cuenta como que lo manejo, ¿no? Vaya control, Llorente. Vamos, Chiesa. Grande. ¡Ay! ¿En serio no voy a ser capaz de meter un gol? Pregunto. ¡Gol! Justamente lo dio mi marco. ¡Ay, el portero Audero! ¿Qué has hecho, Audero? 1-0. Gol de Pedro González. Le voy a dejar que le chute a ver si pueda hacer algo de Bc Tenko. ¡Sal, sal, sal! ¡Qué buena! Lo he hecho a propósito para que Bc Tenko salga y le suban un poco la nota, hombre. ¡Y gol de Pedro! Sentenciamos 2-0 contra la Samp. Se acabó. Me tengo que decir que es divertido jugar llevando todo el equipo. Porque siendo portero hay ciertos momentos en los que no haces prácticamente nada. Pero bueno, más 15. Claro, me han dado muy buena nota porque no hemos recibido goles. Gracias a mis buenas defensas con todo el equipo. Atalanta, 33 puntos. Vamos. 19 goles de Pedro González. Muy buena temporada. ¡Buah! ¡Buah! ¿Asistencia? ¡Ay! Quería dar una asistencia. No era un gol, pero también me valía. Llego, 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 llego de sobra. Llego de sobra, ¿eh? Perfecto. Fuera juego. Tiene que ser una jugada que arranque desde aquí abajo y me la vayan pasando. Sí. Porque si no es imposible. Como no me la vayan pasando así con paredes. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy bien! ¡Ay, qué mal chuta! Va a ser muy difícil que marque un gol con DBC Tenko. A lo mejor nos... Es que no sé si seguiré intentándolo. Es que es malísimo chutando. Este es el último partido que intento marcar gol. Os lo prometo. Venga, a mí. Esta sí que es buena, ¿eh? Esta sí que es buena. ¡Oh! Es que es muy difícil que yo pueda marcar un gol con DBC Tenko porque chuta tan mal. Bueno, a ver que este chute tampoco ha sido tan malo, pero... Bueno, ojo. No, yo creo que se iba afuera, ¿eh? ¡Mira! ¡Por favor! ¡No! ¡Otra parada! Cuando estaba aquí digo... Ya está, ya está. Lo voy a marcar. Lo voy a marcar. Cuando estaba aquí. Pero mira. He intentado chutar para asegurar... Hijo. Qué parado. ¡Sí! 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 ¡Vámonos! ¡Uf! Lo que me ha costado marcar un gol, ¿eh? De verdad. Me han dejado entrar demasiado solo. ¡Bua! Fallo de entendimiento. La toca el portero. O sea, he tenido que sufrir. Vamos, hasta el último segundo para marcar un gol. Sí, 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 sí. La toca el portero. Ahora hay que aguantar la portería. Cero. Una victoria 1-0 con gol de DBC Tenko puede ser muy épico. Griezmann, no. Griezmann, no. ¡Ay! ¡Bien! ¡Gol! 2-0 Pedro González. Madre mía. ¿Cuántos goles lleva esta temporada Pedro González? Victoria épica. 2-0. Gol de DBC Tenko. Portería imbatida. Bueno, brutal. Y se acabó. DBC Tenko. Qué bien queda eso. Un 7,9. He sido el mejor jugador. Ah, he sido el hombre del partido. De DBC Tenko, man of the match. Más 15. Hay un objetivo que no he cumplido. ¿Cuál? Ratio de paradas por gol. Es que, claro, es que no me he hecho ninguna parada en todo el partido. Ni una. Es que no me han chutado. Juan Luis de DBC Tenko brilla como estrella. 52 puntos. Primera posición. Le saco 5 al Inter. Todavía está el Inter ahí pegadito. Partido contra el Torino. ¡Guau! El derbi de Torino. Maupay. ¡No! ¿Cómo? 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 ¿Cómo ha sido esa parada? A ver, por favor. A ver, por favor. Necesito saber cómo me he parado esa pelota. Chute de Mihailovic. Bueno. Que la he parado con la rodilla. Bueno. Con el muslo. O sea, soy un portero. Soy un show. Mira, mira, mira. Es que... ¿Para qué voy a poner la mano? De DBC Tenko le viene y dice... Meto aquí, pum. El muslo, pam. Y para afuera. ¡Ya está! ¿Para qué nos vamos a complicar? Toma. Ala. Venga. Y dime algo. ¿La he parado? ¿A que sí? Pues ya está. Encima despeje. Maupay. Nada. Mano a mano es imposible. Es que cuando me lo dejan tan solo... Es muy difícil. Yo es que así no sé ni qué hacer prácticamente. Se acabó. 2-1. Victoria. Ha marcado Maupay en el 66 y Jorginho en el 67. Un minuto más tarde. Victoria justita en el derbi. ¡Uy! 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 Más 5. ¡Uy! ¡Oh! Supercopa contra el Milan. Este partido yo creo que se merece la pena jugarlo entero, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, aquí tenemos el cartel todo de la Supercopa. Me apetece bastante jugarlo entero. ¿Cómo? Acabo de ver que hemos fichado a Diego Jota. ¡Qué grande! Procedente del Bayern Múnich. Por 127 millones. ¡Qué locura! Vamos a por el partido de la Supercopa que lo voy a jugar, como he dicho, entero. Uy, tengo que jugar un poco cansados. Y Jota que juega a ella de titular. Están preparando el césped para la final de la Supercopa. Con todas las cámaras preparadas. La policía, los aficionados del Milan. En San Siro. Aunque tenía hasta el detrás. Hoy alzaba en el Milan. Es verdad que está en el Milan. Aquí hay alzaba. ¡Qué guapo, ¿no? Este vídeo. Estaré guapo porque hubiese salido yo en el vídeo, pero bueno. Hombre, aquí evidentemente no voy a hacer el tonto. O sea, no voy a intentar marcar gol. Una final es una final. Y a ver si la podemos ganar. Ljubisic. Nada muy fácil para mí. A ver, aguantamos un poquito. La voto. Venga, para arriba. Aunque está solo el delantero con los dos centrales. A ver. Corre, 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 corre. Muy fuerte. Bueno, pues final de la primera parte. De momento partido aburrido, no. Aburridísimo. Hombre, lo estoy pensando. Y una tanda de penaltis quizá tampoco sería mala opción. Una tanda de penaltis en la que yo me puedo alocir. Llego Jota en el debut. Llorente. Zacaría. Moisequín. Nada. Acaba Pedro. Oye, ¿puede parar de poner arriba posible sustitución? Que me estoy poniendo nervioso. Chuta, chuta. Que necesito hacer una parada para que no me canvien. Buah, ahora sí que me cambian. Venga. Vamos a perder la final y para tu casa. Ah, era un título que podía ganar de vez el Tenko y lo vamos a perder. Aquí lo tienes. Vamos a perder la copa. Y esto era un título para mi palmarés. Qué mal. A ver, simular. Por favor. No perdemos la final de la copa. Bueno, de la supercopa. Menos 25. Bueno, 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 bueno. Estoy hundido, ¿eh? Ahora. Porque no me lo esperaba. Partido contra el Sassuolo. Lo necesito jugar ya para intentar olvidar lo que acaba de pasar. O sea, de vez el Tenko ahora mismo está tocado. Necesito hacer un buen partido para olvidar lo otro que acaba de pasar. Fua, es que ni me pido. Porque a veces le doy y no se tira. No lo entiendo, ¿eh? No, esperaré que me marcan el segundo. Como pide este partido ya. 1-2. Remontada. Para no variar. Nada. En la liga somos fiables. Me da bastante rabia haber perdido la supercopa. O sea, estoy más enfadado de lo que puede parecer. Bien. 1-5. Pero a mí me van a dar mala porque he vuelto a hacerlo mal. Menos 5. Mira a Diego Jota que estaba por ahí. Y creo que vamos a jugar ya el último partido del episodio de hoy. Porque estoy un poco hundido y necesito recuperar la confianza. Son los octavos de final contra el Spal. Y en la liga, jornada 22, 58 puntos. El Inter que sigue a 5. No se me escapa, ¿eh? El Inter no quiere perder la liga, el Inter. A ver, lo he dicho. Copa contra el Spal. ¡Onda! ¡Nieve! ¡Qué guapo! Con las líneas amarillas. ¡Qué guapo! Eso sí, las camisetas ya si eso, poner unas que se parezcan más. Madre mía. Como me eliminé de la copa, me voy muy rayado, ¿eh? Del episodio. 2 a 0 victoria. Pero que me chuten una vez, aunque sea que quiero hacer algo, porfa. A ver. Expósito. Pero que hace con ese pase. Te acabo. Bueno, partido de copa muy rápido. 3 a 0 contra el Spal. Me hubiese gustado disfrutar un poquito más de la nieve. Pero bueno. Todos contentos. Y he dicho que iba a ser el último, pero no. Voy a jugar otro más. Uno de liga. Venga, uno más. Contra el H. Que además era un partido bastante guay. Y me da la sensación que hoy he avanzado pocos partidos. Porque como he jugado enteros, he avanzado poco. Anda, mira. Final del mercado también. A lo mejor hay algún equipo que me quiera. Espíritu de equipo a tope por pasar de fase en el torneo. Preparativo cumpleaños. También. A ver, voy a acabar los fichajes a ver qué pasa. Quedan 7 horitas. Nada. Última hora sin novedades. Es que quién va... ¿Quién me va a hacer una oferta si valgo un dineral? Mira, de hecho, voy a enseñar lo que valgo. Pero valgo, vamos. Como un club 224 millones de valor que tiene DBC Tenko. El jugador más caro de la historia de la Juve. Venga, vamos. Partido del Axio. Jugador del mes. Hombre, con los partidos que estoy haciendo, la verdad es que tampoco me espero bastar. Empecé bien la temporada con la Juve, pero me he ido deshinchando muchísimo. Uy, acuña. Menos mal. Atento. Bien. Bueno, bien colocado por lo menos. 1-0. Arriba pone. Aquí pone 2-0. Alguien me explica cómo vamos. 1-0, 2-0. Lo que pone arriba, lo que pone abajo. Pone arriba, lo que ponía en el centro de la pantalla. Mira, 5-0. Le hemos metido al Axio, madre de Dios. Y estos partidos son maravillosos porque sin hacer nada suman. Y ahora sí, lo voy a dejar en la jornada 23. 61 puntos. Le saco 8 al Inter. Ha pinchado. Y nada más. Espero que os haya gustado el episodio. Ya empezamos a entrar en la recta final de la temporada. Quedan 15 jornadas, que no son tantas. Yo creo que en dos episodios se acabó la cosa. Y nada, si os ha gustado y habéis llegado hasta aquí, pues dejad vuestro like. Suscribíos al canal y dadme ideas en los comentarios de cosas que os gustaría que pasasen en la serie de DBC Tenko. Vale, que os leo a todos. Nos vemos. Juan Luz de BZ, protege su meta. Yo soy quien lo canta en la cancha y no en discotecas. De generación en degeneración. Así que esta otro será eterna. Como tu suscripción aquí en la...